¿Cómo están amigos? Puede ser que haya estudiante. Ahora sí que 2 de abril por ahí nos vemos en Perrones de Nícez de Tula, Tamaulipas. En los 15 años de Perla Reyes. Y a eso de las 2 del mediodía será la misa en la iglesia San Antonio de Palma. Posteriormente nos iremos hasta Perrones de Nícez donde ahí será esa rica comida de rancho. A eso de las 2 de la tarde. Y ya por la tarde de noche estará por ahí el bailongo con los Perrones del norte de Tula, Tamaulipas. Pues ahí nos vemos grabando esta vuelta Inseñera en Ternal Benítez de Perla Reyes. Ahora sí que allá en Tula, Tamaulipas, este 2 de abril. Recuerda a los invitados llevar su cubrebocas y el antibacterial. Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza.